El Estratega Tigrán 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 Sí, yo creo que sí Ahí el grupo se ha comprometido En hacer un esfuerzo Obviamente De alcanzar objetivos Y para eso Nos estamos alimentando bien Estamos descansando bien Estamos ingiriendo Suplementos importantes Para recuperar lo más antes posible Y para eso Como este ida está preparado Con todos estos aditamentos Los elegidos para enfrentar a Bolívar son Daniel Vaca en portería Línea de cuatro en el fondo Como lateral izquierdo Yair Torrico Los centrales serán Germán Centurión Y Abraham Cabrera Por la derecha Diego Guayar Cristaldo Castro Y Alejandro Chumacero En el medio sector Más adelantado Pablo Escobar Dejando a Bernardo Cuesta Y Luis Hernán Melgar En la línea de ataque Tigrán El Estratega Tigrán Hay que dejar Primero que no se sabe nada Entonces Se hablan tantas pavadas Por favor Déjenlo tranquilo Un chico Un chico joven Déjenlo en paz Cuando se sepa Realmente lo que ha pasado Se hará una conferencia de prensa Como dije en su momento Hay que dejarlo tranquilo No pueden estar Digándolo Persiguiéndolo Preguntándole Listo Terminó No sabemos nada todavía Lo mismo que sabemos Que se dio doping Y nada más Hay que esperar ¿Por qué se apresuran tanto En decir tantas cosas? Antes Se sacaba ventaja Si los equipos Sacaban ventaja Porque si había un doping Los equipos sumaban Tres puntos Y qué sé yo qué De todas maneras Aclaró que todo el plantel Apoya incondicionalmente Al jugador Hoy el que sufre Es el jugador En ese sentido Si hay algo que pasó En la realidad No sabemos nada Y nosotros estamos a muerte Con Rodrigo Más conociéndolo Como es Rodrigo ¿Sí? Con este difícil momento Cravioto no incluirá Al joven delantero nacional En el partido del domingo Ante Bolívar Diga que no Más por algo personal A mí me importa la persona A mí me importa la persona No me importa el jugador hoy ¿Sí? Así que no creo Daniel Baca A nombre de sus compañeros También exteriorizó su molestia Con los medios de comunicación No, el tema de Rodrigo No voy a hablar No voy a tocar Ni como grupo Ni como persona todavía Porque no sabemos nada Han estado hablando de más Y con algunos medios de prensa Que es lamentable Pero eso ya lo vamos a dejar de lado Nada Hay que respetar siempre Las personas simplemente Gracias por ver el video Gracias por ver el video